Amigos, le quiero compartir una carta que nos ha escrito una televidente de Los Ángeles, de Yesenia. Un beso a California y a ella de todos por allá. Ella dice, debido a los tiempos que estamos viviendo, he decidido comprarle un teléfono celular a mi hijo de 7 años. Mi esposo se opone porque dice que está muy chiquito. Necesito el consejo de la mesa de sin rollos y obviamente estamos aquí para apoyarte y ayudarte. Doctora Nancy. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. ¿Por qué? Yo tampoco. ¿Por qué? Número uno, el niño está expuesto a ver pornografía que está infectada, la internet de pornografía. Y a esa edad pornografía en un niño con padres como casi todos que no saben qué contestarle al niño cuando haga las preguntas, puede crear problemas y confusión. Además que va a poder ver cuando matan a toda la gente, cuando degollan. Depende, doctora. Eso hace más daño. Claro. Segundo, señores, las radiaciones de los celulares, de los microondas, nos están matando. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Es serio el problema. No se debe tener un día entero un celular aquí. Ya se sabe que da cáncer en el cerebro. Pero si controlamos la presencia del teléfono móvil en la casa para un niño de esa edad, doctora, fíjese que puede generarle a un niño la seguridad cuando está fuera de casa. Y está para ir a la escuela. Y está para ir a la escuela. Por eso, pero un momento. Uno, doctora, puede ser que el niño lo necesite cuando se vaya de visita a casa de un amiguito exclusivamente para llamar, ya vengo por ti, ya voy para acá. Así, controlado. Segundo, controladito, puede funcionar. Pero yo veo muchachito en el avión con un celular cuatro o cinco horas, que eso le hace mucho daño. Esa radiación le está dando, ¿verdad? Está jugando, qué sé yo qué, donde quiera que la mamá llegue, le preste el celular, un jueguito. Se pasa horas y horas. Pero tenemos que dividir las cosas. Claro, controlado. Pero hay muchas formas de tener un celular. Claro. Si uno quiere, por una cuestión de seguridad de los padres, estar controlando ese niño o saber dónde está o poder comunicarse, hay teléfonos muy básicos, que no tienen que ser el último teléfono con la última teléfono. Que no son inteligentes. Que no son inteligentes y que no tienen ni siquiera conexión a internet, que simplemente sirven como un teléfono. Eso es una wifi. Y la otra, el padre, no solamente con el teléfono, sino en todos los órdenes de la vida, tiene que tener un control sobre ese niño. Y dice, lo usas cuando no estás en casa y cuando estás en casa, a hacer la tarea, a leer, a jugar afuera. Yo quiero un dueño que tiene el niño. Siete, igual que el tuyo. Déjame decirte, yo estoy en desacuerdo que se le dé un teléfono a un niño de siete años, de diez, hasta de once. Es demasiado trabajo. Aparte de que es demasiado trabajo como madre, porque le voy a dar el teléfono y voy a estar chequeando y controlándolo, lo que puede ver, lo que no puede ver. No estoy de acuerdo con que se le dé un teléfono. Puedes poner seguros parentales, es decir, puedes poner seguros para que no pueda haber información que no debe, porque la doctora tiene razón en eso. Puede ser posible que empiecen a ver pornografía desde muy jóvenes o que se enfrenten a imágenes violentas y no está bien. Yo estoy un poco de acuerdo en lo de la edad. Yo tengo un hijo también que va a cumplir ahora siete años y le he dicho que a partir de los doce, porque ellos lo están viendo ya. Pero sí reconozco que tengo un segundo teléfono yo, que a veces, para ciertas cosas, que se va a casa del vecino para llamarme, para llamar a su mamá, para jugar alguna vez también. Estamos en los tiempos de la tecnología. Es un uso controlado y vigilado. Al final saben muchísimo y es parte del presente. Entonces, un poco lo pueden usar siempre y cuando sea con control. O sea, que como padres, yo creo que sí, tenemos una buena opción con lo que has dicho, de un teléfono que no tenga acceso al internet, pero que se pueda comunicar. Porque ese es el miedo de mucha gente. Estamos viviendo en un tiempo, amigos, que tú quieres estar en contacto con tus hijos. Tú quieres saber que tus hijos también están en contacto contigo. Es opción suya, pero aquí le dimos varias, ¿no? Es opción suya, pero aquí le dimos varias.